Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Bueno, continuamos con el repaso de los nuevos mazos que están surgiendo en estándar, gracias a la salida de la nueva colección, ya sabéis, las tierras salvajes del Drain, Wilds of the Drain en inglés, pero hoy os traigo algo un poquito distinto, un poquito fuera del metajuego, un mazo que he visto que ha cosechado algunos buenos resultados en torneos recientes y me ha parecido original distinto, sobre todo que es distinto y original y ya sabéis que en este canal, aparte de traeros los mejores mazos del metajuego, también intento traeros mazos originales, mazos distintos, mazos que van bajo el radar, además de las típicas noticias que van surgiendo alrededor de nuestro juego de cartas favorito. Bueno, pues ¿qué tenemos hoy? Tenemos una Azorius Midrange, o sea, es una combinación de colores que no se está jugando en Midrange, se está jugando más de control, pero esta versión la vi y dije, bueno, esto puede ser muy divertido. Obviamente, la ventaja que tiene es que tiene muchas cartas que te hacen dos por uno, ¿no? Y una de las cartas nuevas de las tierras salvajes del Drain que hace precisamente, si lo hace muy, muy, muy bien, es Virtud de la Lealtad. Por dos, un dos-dos instantáneo, por cierto, instantáneo muy importante, con vigilancia, nada del otro mundo, pero bueno, es una presencia que ya tienes en mesa, y a largo plazo dos por uno al jugar la parte de encantamiento, que va a hacer que todas tus criaturas sean mucho más imponentes. Cosa que este mazo lo lleva bastante bien porque pone muchas criaturas en mesa, ¿vale? Si nos vamos a cartas más antiguas, por ejemplo, tenemos Anuncio de la Boda, que ya sabéis que hace la temática de poner tokens en mesa, robar cartas también, y luego el más uno, más uno que da. Sí, es un poquito lenta, pero mucha ventaja es la que da. Son cuatro cartas en una prácticamente, podríamos decir. Los tres tokens más la propia celebración de la boda, que luego te da más uno, más uno. Luego tenemos Compañero con Espíritus, una carta pequeñita, pero que si le puedes poner contadores más uno, más uno, más adelante, además de que te da una carta al entrar en juego directamente, va de lujo. Funciona muy bien, por cierto, con la restauración de Iganjo. Te la puedes reanimar desde el cementerio, en el segundo capítulo de la saga, por ejemplo, o la puedes incluso descartar para reanimarla y no tienes que gastar mana en ella. La verdad es que combinan bastante bien y son cartas que también hacen, como mínimo, como mínimo dos por uno o incluso tres por uno en el caso de la restauración de Iganjo. O sea, como estáis viendo, muchos encantamientos, todos ellos con mucha ventaja de cartas, que van a ser tu parte central del mazo, lo que te va a dar esa ventaja, ese posicionamiento sobre el rival, ¿no? Y además de presencia en mesa, ventaja de cartas. La verdad es que son muy, muy completas. ¿Un poquito lentas? Sí. Quizás este mazo a día de hoy no sea la mejor. Yo no os lo recomendaría a día de hoy para jugar al mejor de una partida. Pero bueno, si lo queréis tunear y mejorar a vuestro estilo o jugar al mejor de tres montándole un buen banquillo, puede ir bastante mejor, yo creo. Lo digo, los típicos mazos monorred agresivos, se te suben mucho las barbas y casi no puedes con ellos. Bueno, tenemos un poquitito de defensa en forma de hacer desaparecer, que es una carta excelente por solamente dos de mana. Te puede dar mucha ventaja de tempo porque puedes contrastar algo muy grande del rival con solamente esta pequeña inversión. Tenemos también de removal osificación. Este sí que es eficiente por dos de mana. Cualquier criatura o Plainswalker del rival te lo vas a cargar. Y es raro que los rivales puedan hacer algo contra ello, ¿vale? Porque normalmente no llevan nada que pueda romper encantamientos o hacerlos sacrificar o destruirlos o lo que sea, o exiliarlos, quería decir. Y tenemos un par de cartas más versátiles, como son el caso de la Emperatriz Ferrante, que sirve obviamente de removal, pero también es un Plainswalker que puede jugar al fin instantáneo. Bueno, ¿qué voy a explicar de la Emperatriz Ferrante? Que nos vamos ya a estas alturas. Es una carta que podemos considerarla dentro de las defensivas del mazo, pero que a la postre también se convierte en ofensiva, ¿no? Es excepcional. Es la mejor carta de estándar seguramente a día de hoy, ¿no? Y luego tenemos alguna carta más para complementar. Teferi Peregrino Temporal, Plainswalker de coste 5, que bueno, pues eso. Es un poquito la carta que menos ocasiones vas a encontrar el momento adecuado para jugarla porque cuando llegas al coste 5, casi antes que un Teferi, un Plainswalker de este estilo, casi prefieres Virtu de la Emperatriz. Normalmente vas a tener algo de presencia en mesa. Tenemos también, por cierto, Feerico Mente Maestra, que combina súper bien la parte instantánea del mazo. Con Emperatriz Ferrante, con Hacer Desaparecer y con Feerico Mente Maestra, te quedas enderezado esperando a ver qué hace el rival y al final de su turno, o en respuesta a lo que haga, pues juegas el Feerico, el Hacer Desaparecer, la Emperatriz Ferrante, lo cual te da otro estilo de juego distinto muy útil, muy interesante para el mazo, ¿no? Tienes, como digamos, una parte proactiva en la que juegas en tu turno, pero también tienes una parte reactiva que te hace jugar en el turno del rival. Me gusta muchísimo esta versabilidad del mazo, ¿no? Que puede ser un mazo agresivo, un mazo defensivo, un mazo que sabe adaptarse a la partida, ¿no? Luego, por último, veamos un par de copias de Invasión de Nueva Epirexia para poner si la partida se alarga un montón de fichas de soldado, bueno, de caballero. Son 2-2 con vigilancia. Y luego, si consigueses darle la vuelta a esto, que es complicado, pero si lo consigues tienes un pedazo de Plainswalker que gana la partida prácticamente el solo. Bueno, ventaja de cartas con el más 1, dopaje con el menos 2 y luego el menos 3 va a permitir que exiles casi cualquier permanente que pueda tener el rival en mesa que no sea tierra. Típicas tierras, no hay mucho que explicar de las tierras que tenemos aquí. Ya sabéis, debajo del vídeo os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Llevamos las típicas tierras de Kamigawa, legendarias. Una copia nunca molesta, siempre van a aportar algo, sobre todo la Iganjo, más... Bueno, la Tawara también, para que vamos a engañarnos. Y luego, un par de Mirex para poner todavía más tokens, porque es un mazo que así lo podríamos llamar Azorius Tokens. No le falta mucho para ser Azorius Tokens, porque pone muchos tokens, pero no es el foco central del mazo realmente, ¿no? Porque esto no es un token, esto no es un token, lleva muchas cartas, muchas criaturas que no son tokens. Por eso, lo podría haber llamado Azorius Tokens, pero yo creo que Azorius Mitroninch es un nombre bastante más adecuado para él. Vamos a echarnos unas partiditas, a ver qué tal nos salen. Yo os digo, yo el mazo lo recomiendo más quizás para Best Top 3, o para un metajuego cuando no haya muchas Mono Reds. Pues bueno, decís, venga, vamos a jugar Azorius Mitroninch, que al menos jugamos algo original, algo distinto. Algo que se amolda muy bien a cada partida, porque puede jugar más de control, puede jugar más agresivo, puede jugar... Es un mazo difícil de jugar, ¿vale? Porque tienes que tomar decisiones importantes en momentos importantes, ¿no? Como habéis visto, hay momentos en los que puedes jugar en el turno del rival o en tu turno. Y entonces, hay que saber cuándo, ¿no? Y cuándo no. Por ejemplo, aquí ya tenemos una primera decisión, ¿no? Con estas dos cartas... Bueno, las cuatro cartas son realmente casi una decisión. Vamos a ver, sale el rival, nuestra mano es suficiente, tenemos dos llanuras y una tierra que nos va a dar azul a cambio de unas poquitas vidas, esperemos que no muchas. Y esperemos que no salga muy rápido el rival, porque como podéis ver, si llega a hacer montaña grabado de cumano, yo ya estaría diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero, afortunadamente, saleréis la considerar, lo cual significa que probablemente nos estemos enfrentando a una monoblut tempo, ¿correcto? Vale, es posible que el férico se lo colemos, así que voy a jugar la tierra ya que nos da azul. No vamos a meter compañero con espíritus ahora, porque él va a querer hacer cosas y nosotros le vamos a dejar hacer cosas. Y al final de su turno le intentamos meter la primera criatura en mesa. Entonces, aquí, espérate, esto no es lo de robar, ¿verdad? Cuando el rival vaya a robar más de una carta en cualquier turno, metemos el férico en respuesta a tu maneras. Vamos a ver si lo contraece o no lo contraece, aunque tampoco es que sea un momento clave, ¿verdad? Ahora mismo. Vamos a ver si lo contraece. Vale, se gasta su primer contrahechizo, lo cual no está mal del todo. Y aquí nosotros ya podríamos empezar a meter compañeros con espíritus, pero pensad sobre todo que no tenemos una cuarta tierra para darle continuidad a la jugada. Entonces, uff, venga, vamos a meterlo. Realmente en este caso, ya sabéis, me estoy exponiendo aquí, dado que no tengo mana suficiente para hacer desaparecer, pero estábamos en tres tierras, lo mismo nos robamos la cuarta. Con esto, veis, aquí me ha arriesgado un poco y nos ha salido Regulinchy. De todas maneras, podemos matar ese djinn, bueno, Regulinchy no, porque podemos matar al djinn arrogante, de hecho lo vamos a hacer. Él va a poder protegerlo, pero nosotros vamos a contrarrestar su protección con hacer desaparecer. Nos lo niega y nosotros hacemos desaparecer ese negar. Es importante matar el djinn arrogante lo antes posible, porque es una carta demasiado buena y que te puede matar sin que te des cuenta en dos ataques. Puede pegar de 8 o de 10 muy fácilmente, de hecho ya estaba pegando de 5 y no he hecho más que empezar la partida prácticamente. Terror tolariano, me da un poquito menos de miedo, porque podemos responder de muchas maneras y aquí llegamos a la quinta tierra. Y yo diría que, bueno, tenemos jugadas instantáneas, Imperatriz Errante, Virtudela Lealtad, quizás sea más inteligente meter presencia en mesa ahora mismo, o un montón de tokens, también podría ser una buena idea. Lo que quiero decir es que no quiero gastar muchas cartas de golpe para exponerme a que me haga, o sea, una carta de coste muy alto, perdón, exponiéndome a que me haga un counter y perdamos el turno completo, ¿no? Vale, le vamos a dar turno. Obviamente, si quiere pegar de 5 con el terror tolariano, pues lo vamos a permitir. Le intentaremos exiliar más adelante, tiene que rebatir 2. Ahí el rival va a robar una carta, escrutando 1 primero. Vamos a hacer esto a final de su turno. Si ataca con el terror tolariano, pega mucho más que nosotros, pero bueno, iremos presentando batalla en la medida de lo posible. Sede, descubrimientos, roba 3, descarta 1 tierra, supongo, básica. Efectivamente, una isla. Y juega tierra de turno. Tiene 3 cartas en mano, vale. ¿Cuántos contrahechizos tendrá? Uno como mínimo, o sea, tener por seguro que tiene algún contrahechizo en esa mano. A mí lo que no me gusta es que las 3... Hola, otro. Uf, ya no me la esperaba. Lo que no me gusta es que las 3 cartas que nos quedan en mano son de costes muy altos. Y eso hace que nos tengamos que arriesgar un poquito más de lo que me gustaría. Quizás la invasión sea una buena opción. Anuncio de la boda tampoco es una mala opción. Pero creo que tenemos que intentar gastar mana. Por ejemplo, 3 tokens 2-2 no estaría mal del todo tampoco. El tercero es la peor opción ahora mismo. La emperatriz farante no me serviría. No sería suficientemente buena, yo creo. Pero vamos a probar con esto. Vamos a poner 3 tokens en mesa. Podemos hacer un triple block o un cuádruple block a un terror tolariano, por ejemplo. A mí lo que va a pasar es que quizás el rival se gaste algún contrahechizo o a dar el hechizo, ¿de acuerdo? Le queda una carta en mano. Y nosotros tenemos algunos bloqueadores para aguantar, al menos un ratito, ¿no? Además con Anuncio de la boda vamos a poder bloquear más. Vale, uf. Mucho golpe, ¿verdad? Comernos aquí 10. Vamos a comernos 5. Bajamos a 7 de vida. Sacrificamos ahí un compañero con espíritus. Y nos sube a la mano el otro token. Vale, me estaba temiendo que tuviese esperanza en extinción. Nos viene genial que la gaste ahora. Ha sido un... La gasta de una forma un poco extraña, yo creo. Porque si yo hubiese hecho lo que os comentaba, hacer un triple block o alguna cosa del estilo... Vale, ¿ahora qué? Ahora estamos totalmente vendidos. Podemos hacer la emperatriz cerrante y exiliar uno de los terrores tolarianos. Lo deberíamos hacer en su mantenimiento para que si tiene algo, un contrachito, gaste su maná en su turno. Así que seguramente tenemos que bloquear con competir o con espíritus y exiliar con la emperatriz cerrante y pagar 2 del rebatir. Prácticamente nuestra única opción... Ah, pero ya no estarían girados. Tiene que ser en mi propio turno, claro. Pues nada, es lo que hay. Vamos a ello. Si me lo contraré esta... Vale, menos mal. Me lo contraré esta. Exiliamos un terrores tolariano. Sí, estoy seguro. Pagamos 2 manas extras. Subimos a 9 de vida. Lo cual no cambia mucho la situación. Y tenemos un pequeño bloqueador para ese terrores tolariano. 9 vidas y la emperatriz cerrante. Y ahora con esto podemos poner token cada turno. Si nos mete un jinn errante, estaremos otra vez en problemas. Podemos permitirnos bajar a 4 de vida, pero no lo vamos a hacer. No vamos tan sobrados. Vamos a quedarnos con 9 de vida. Aunque da igual porque son igualmente 2 ataques de terrores tolariano. Y difíciles decisiones se empiezan a acumular ahora en nuestro lado de la mesa. Podemos poner token, por ejemplo, con el teferi. O hacer anuncio de la boda. Si hacemos anuncio de la boda nos da para poner token del Mirex. Lo que pasa es que el Mirex el token no bloquea. Entonces no sirve de mucho, ¿no? Podemos hacer teferi, poner token, chumbloquear. Aguantar. O comernos incluso el ataque. Vamos a jugar el teferi. Uy, nos hace un daño. No teníamos doble azul todavía. Nos lo... Lo vamos a... Espérate, ahora sí tiene respuesta. Se ha parado la prioridad. Vale. No sé qué tendría en mano, pero la prioridad se ha parado. Es posible... Es posible que lo que tenga sea otro hechizo tipo esperanza en extinción, ¿no? De que nos suba la mano. Deberíamos poner quizás otro token con la Emperatriz Arante. Pero soy un valiente y voy a hacer el más uno. Si ataca con el Torre Tolerano a mí, me lo voy a comer. Y bajamos a tres de vida. Si ataca un Planeswalker... Seguramente bloqueemos para salvar al Planeswalker. Vale. Nos ataca a nosotros. Yo creo que vamos a forzar un poquito. Nos comemos el ataque. Bajamos a tres de vida. Peligroso. Pero pensad que ahora con la Emperatriz Arante podríamos exiliar ese Torre Tolerano. Y esto empieza a crecer, ¿eh? Y tiene vigilancia. Yo creo que nos lo va a subir a la mano, pero bueno. Vamos a robar carta directamente. A ver qué encontramos. Esperemos que sea muy bueno. Uf. No es muy bueno, ¿no? Vale. Como os digo, con la Emperatriz Arante podríamos matar ese Torre Tolerano. Voy a atacar a ver qué hace el rival. Tiene vigilancia. O sea, podemos atacar y bloquear. Vale. Bien. No me digas que vamos a ganarte la partida con un 5-5. Vigilancia. Y... O un tokencito. Nada, vamos. Sí, vamos a cargarnos el Torre Tolerano porque es prácticamente ahora mismo su única win condition. Esperemos que no haga justo el siguiente turno Jhin Arroganti y nos gane con él porque la verdad es que me fastidiaría bastante que así fuese. Vale. Nos saca de fase tanto al Torre Tolerano como a nuestra criatura. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo porque tenemos anuncio de la boda con el cual vamos a poner un tokencito que podemos gastar en bloquear a su Torre Tolerano. Eso sí, si nos elimina este bloqueador, habremos perdido la partida. Vale. Profundiza en el mazo buscando una solución que es posible que la encuentre y que nos gane la partida. No justo encontró una esperanza en extinción. ¿Qué forma más triste? Bueno, pues nos ha ganado la primera partida. Bien jugado por su parte. Ha sido una partida complicada desde el primer momento. Creo que la hemos luchado. Podríamos haber sido más defensivos en lugar de haber intentado matar al Terror Tolerano con la Emperatriz Zarante. Ha tenido justo lo que necesitaba en cada momento. Podríamos haber puesto otro token 2-2. La Emperatriz habría sobrevivido. Habríamos tenido otro posible bloqueador. Sí. Ahora, claro, a posteriori es mucho más fácil verlo. Pero me pareció que era mejor esa otra opción y nos ha salido mal. Bueno, vamos a jugar un par de partiditas más para ver otras situaciones posibles en las que nos podemos encontrar. A ver si nos toca una monorred o si nos toca un mazo de control también nos sirve para ver cómo se desenvolve con ellos. Porque nos hemos enfrentado a un mazo de tempo. Quizás el peor. Uno de los peores emparajamientos para un mazo de este estilo. Salimos nosotros y la mano tiene turno 2, turno 3, turno 4. Me gusta. Salimos de tierra girada, lógicamente. No tiene sechizos de coste 1. Quizás una de las mejoras que se le podría hacer a este mazo es sechizos de coste 1 que no tiene. Vale, seguramente sea una Esper Midrange. Un mazo muy bueno también, por cierto. Como el nuestro, muy parecido al nuestro. Muy, muy parecido al nuestro. Y como digo, el nuestro es parecido igual, casi igual, casi idéntico con la gran salvedad de que no llevamos el color negro. Lo cual nos hace perder esos removals baratos. Uy, esa no me la esperaba. No la vi venir. Y nosotros la estamos jugando. Es que esta carta es muy buena, sobre todo para mazos y midrange de criaturitas. Es una carta que va de lujo. Vamos a hacer el anuncio de la boda. Nosotros aquí estamos un poco ya más interesados en la ventaja de cartas. Así que poner un token 2-2 no va a cambiar para nada la partida. Este señor ya hizo su trabajo, el perrito. Y, pues, casi, casi misma salida para ambos jugadores. No me voy a gastar la osificación en matar un token 2-2, que es prácticamente irrelevante. Lo que sí podríamos empezar a plantearnos es el tema de la emperatriz cerrante. Vamos a quedarnos enderezados. Nos podemos permitir comer unas poquitas vidas. Voy a intentar tirar a emperatriz cerrante en su turno. Pero siempre y cuando estemos al final de su turno. No lo voy a hacer durante su turno ni el ataque. No me importa comerme dos o tres de ataque. Eso sí, tampoco voy a dejar que llene la mesa de criaturas, menos aún teniendo virtud de la lealtad. Así que intercambiamos los tokens. Dejamos el 2-2 vivo de momento. Tierra girada por su parte. Y llegamos al final del turno, con el cual el rival va a robar carta. Voy a meter emperatriz cerrante, que posiblemente se coma un contrahechizo. Pero, ¿él ha jugado en torno a mi emperatriz cerrante? Pues parece que no. Aquí me acaba de sorprender un poquito, no me lo esperaba. Mi turno, ¿vale? Vamos a poner un token. De acuerdo, esa tierra me gusta. Yo creo que vamos a poner contador más uno más uno sobre el token. Para que la emperatriz siga teniendo tres contadores. Y vamos a atacar con las dos criaturas, lógicamente. Robaremos carta con el anuncio de la boda. Pero bueno, tenemos muchas formas de poner criaturas en mesa. Por cierto, tenemos la otawara, pero yo creo que necesitamos ese maná. ¡Oh! Destrizar. Podríamos salvar este token jugando a otra emperatriz cerrante, lo cual no creo que fuese muy buena idea. No me esperaba ese destrizar. No pasa nada. Ahora nuestros tokens van a ganar ya el más uno más uno del anuncio de la boda, por cierto. Así que vamos, con tierra de turno, necesitamos cinco de maná. Jugar, anuncio de la boda. Y luego, virtud del altar. Esta partida va a ser muy bonita. Porque al ser un mirror match, estamos cuando mazos muy parecidos, con cartas parecidas, va a primar mucho quien tome las mejores decisiones a lo largo de la partida. Como veis, estos tipos de removals hacen que la versión expert sea mejor para el mejor de una partida. Cuando juegas al mejor de una partida, te encuentras muchas manorets agresivas rápidas, mazos de soldados, de humanos, y los destrizar ayudan muchísimo. Y nosotros, al no llevar color negro en esta versión azul-blanca, en esta versión azorius, no tenemos acceso a esos removals eficientes y baratos. Tenemos un buen removal, como es la osificación, pero no es ni tan eficiente ni tan instantáneo, ¿no? O sea, que es mucho peor. Eficiente en el sentido de coste de maná. Y luego, además, es un encantamiento que no puedes jugar a velocidad instantánea. Vale, tenemos dos manás interesados. Pues el rival cree que tenemos un contrahechizo. Por eso quizás está pensando más de la cuenta. Pues no, no teníamos contrahechizo. Ahí viene Rafine. Vale. Confabula. Vamos a ver cómo confabula, a ver si le pone contador más uno, más uno o no. Sí, le pone el contador más uno, más uno. Me gustaría salvar... Es más, vamos a salvar a nuestra emperatriz Arante, porque el nuestro es un 3-3, con el cual podemos permitirnos bloquear. Y ahora sí, la osificación, ahora es cuando brilla, cuando puedes matar una Rafine. Jugamos tierra de turno, directamente. O osificación sobre mi llanura. Esperemos que no lleve anti-encantamiento, se lo ponen. Estoy seguro, sí, pagamos el rebatir uno. Tampoco es tanto. Obviamente, hay que pagarlo. Y ahora la cuestión es poner más criaturas en mesa, ¿verdad? Voy a atacar. Tenemos un poquito de protección con el hacer desaparecer. La verdad es que esta partida, ahora mismo, tiene muy buena pinta para nosotros. Tenemos mucha mejor presencia en mesa que él. Esperemos que no lleve alguna carta tipo adiós. No debería llevar a Dios, llevando encantamientos, criaturas... No suelen llevarlo a las experts de control, pero nunca se sabe, ¿no? Por cierto, lleva esta tierra que me gusta mucho, la que hace drenar vida de dos. De las tierras estas que han salido, me gustan muchísimo las tierras estas. Qué bien medidas, sin ser demasiado buenas. Como son útiles para un formato como tiene que ser estándar. Pues un formato comedido, ¿no? Un formato de bombas, bombas todo el rato, ¿no? Que al final es en lo que se convierte esto. No sé si dejar entrar la rata, que es un poco ya a estas alturas de la partida para nosotros irrelevante, ¿eh? Porque podemos hacer virtud a la alta de este turno. 3 y 3, 6 de mana. Vamos a gastar el counter. Que si no se pone un poquito pesada la rata. Le quedan tres cartas en mano. Nos comeremos un seol de todo lo que sea. Pero creo que vamos a tener ya tanta presencia en mesa. Que nos va a dar un poquito igual. Nada, tenemos que seguir bloqueando sus tokens. Y una osificación para su seol de todo su segunda rafine o algo del estilo que acabará llegando. ¿Qué hacemos? Teferin. Teferino. Teferino y ponemos token, supongo, incluso antes que robar carta, ¿verdad? Voy a jugarlo ya porque el rival tampoco puede hacer nada. Está todo girado, entonces lo hacemos ya. Y así no meto la pata. Vale, pues totalmente la mesa a nuestro favor. Tenemos una presencia bestial. Fijaos que tenemos siete permanentes, no, ocho permanentes que no son tierra. Dos de ellos planeswalkers. Cuatro criaturas que representan daño letal. No creo que lleve remodel masivo porque este tipo de mazos con tantas criaturas no suelen llevar remodel masivos. Juega en su fase principal la Emperatriz Arante por el miedo al hacer desaparecer y se lleva una apabullante derrota en esta partida que es la partida que ha quedado bien, 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 bien. Un mazo que me gusta mucho. Ya os digo que no es la bomba, no es un mazo. Sí se puede llegar a Mítico con él. Os va a costar más que si jugáis una monorred. Pero al menos es original. A mí me divierte, me parece que es un buen mazo. Esta segunda partida ha quedado muy bonita. La primera, la verdad es que no tuvimos muchas opciones, hicimos lo que pudimos, luchamos, pero no fue imposible. Pero esta segunda partida ha sido muy bonita y me gusta concluir así el vídeo, así que así se queda. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias.